Y comienzan los embargos para deudores por infracciones en las normas de tránsito en Bogotá. La Secretaría Distrital de Movilidad decretó la retención de los productos bancarios y financieros de una gran cantidad de capitalinos. Esteban Mejarano, ¿cuántos deudores serán embargados? Adelante. Lina y televidentes, buenas tardes. 17 mil capitalinos se encuentran embargados, a pesar de que hace algunos meses el distrito los invitó a cumplir con el pago de sus obligaciones. Según se conoce, estos embargos son por multas que corresponden, entre otros, a estacionarse en lugares prohibidos y no estar al día con la revisión técnico-mecánica. Las multas fueron impuestas por infracciones al Código Nacional de Tránsito cometidas entre 2016 y 2019 por algunos capitalinos, quienes ahora deben pagar la deuda para solicitar el desembargo. Hace algunos meses la entidad los motivó a realizar el pago de sus obligaciones a través de un cobro persuasivo, el cual pocos aprovecharon, según informan. Se envió una invitación a cada uno de esos ciudadanos, invitándolos a realizar el pago, sin embargo, ante la renuencia de esto, nos vimos obligados a decretar esa medida cautelar. Entre los incumplimientos que más incurren los ciudadanos están estacionar en sitios prohibidos, transitar por lugares restringidos o en horas prohibidas y conducir motocicletas sin acatar las normas de tránsito. En cifras, este es el número de los capitalinos morosos que se han puesto al día. Que a la fecha, alrededor de 44 mil ciudadanos, entre el mes de enero a mayo de 2022, se han puesto al día en el pago de las multas de tránsito. Desde la Secretaría de Movilidad explican la importancia de pagar las sanciones, así como el objetivo de estas. El cobro efectivo de una multa de tránsito lo que busca es prevenir acciones que afecten la seguridad vial y desde la administración distrital seguimos empeñados en proteger la vida. Si usted desea saber si fue embargado o cuenta con una multa de tránsito, puede acceder a la página web del ente de control www.movilidadbogotá.gov.co. Y allí a través del botón de consulta de comparendos con la placa del vehículo o la cédula de ciudadanía, puede consultar si tiene comparendos vigentes. Luego de realizar el pago correspondiente, dentro de 15 días hábiles siguientes, será adelantado internamente el trámite de desembargo.